PEDO MARSH VAMOS A PISTEAR WEY HEH HOMERO NO HOMERO QUE NO WEY VAMOS WEY PEDO NO WEY HOMERO TE VA A DAR CORONAVIDUS MAMES WEY PISCHO MURRO OH MARSH NO MAMES WEY VAMOS WEY MOMERO MOMERO NO WEY LISA TIENE SIDA AKARUBA Pero nenas muchas gracias por apoyar en Patreon Para que sigan los monos pendejos del Negas Dada la situación actual de desmonetización De Youtube y siendo Negas un majadero A Negas ya le da hueva a ser monos Porque no puede ser Negas Entonces la solución razonable aquí Es sacar unos monos majaderos En base a los ingresos de Patreon Aunque los monos estén desmonetizados Negas puede seguir viviendo Y vomitando majaderías Que es lo que inicialmente le gustaba A la pinche gente que veía estos pinches monos Entonces Por cada 250 dólares que se junten en Patreon Negas va a sacar unos monos majaderos Así Negas puede vivir Ser el pinche grosero que les mama Seguir produciendo monos random pendejos Y seguir bailando entrusas Todos los días Porque pues no sé Eso hace él Y así todos felices Llenos de éxito Que nos mama Porque somos personas Con mentalidad tiburón Entonces ya saben Podemos volver al contenido viejo de Negas Podría revivir popa Pinche mono grosero Pinche Negas amargado Poder decir putas Vergas Chingados Y todas esas palabras Que les maman Apoyando en Patreon Si lo queremos definir De una manera más bonita Su apoyo representa Que Negas tenga La libertad creativa necesaria Para continuar Con su bello arte De los chaos Bajaderos Los chaos Y ya Ahí les va otra versión De los pinches monos estos Versión número 2 ¡Mames Marsh! ¡Hola Marsh! ¡Vamos a pistear! ¡Eh no mero! ¡No mero! ¡Que no güey! ¡Te va a dar Coronavidus ¡Amero! ¡Oh Marsh! ¡No mames güey! ¡Vamos güey! ¡Homero! ¡Homero no güey! ¡Lisa tiene SIDA! ¡Aka rumba! ¡Andate! ¡Homero! ¡Lisa necesita frenos! ¡Ah güey! ¡Ah! ¡No! ¡Aberto! ¡Bum! ¡No! 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 ¡No!